Bueno, ya es un clásico, ¿no?, de esta casa. Pues me gustaría saludar a un matrimonio muy bético que nos sigue muchísimo, con todas las semanas, no se pierden un informe de botellos, a Tomás Solano y a Carmen Leiva, un afectuoso saludo y un abrazo. Y también, Isidro, a todos los béticos de los pueblos, porque al final el Betis es tan grande que necesita siempre esa sangre verde y blanca que nace de cada pedanía, de cada pequeño rincón. Así que a todos esos béticos que se hacen muchísimos kilómetros para venir al templo, un afectuoso abrazo. Gracias, botellos. ¡Carrillo!